Tiene 14 El chico se nos duerce Anda escapado de clase Y ya está fumando verde Mami no lo advierte Bombardea trenes Hay multas pendientes Ya le sirve la poli Pequeños delincuentes En las paredes nombres Hay pintadas recientes Ocultas en la noche Criminalidad inocente Y ya se conoce Fuera el circuito No lo pueden entender Trabaja en casa Rotulado y papel Las fachadas le miran No sabe muy bien por qué Styles evolucionan Y todos que pintan bien Acaparando zona Pisando por placer Extraña libertad Y fuego a las paredes Extraña libertad Y fuego a las paredes Extraña libertad Y fuego a las paredes Yo, yo Que Color y no pensar No me siento bien De aquí a la eternidad Mezan los mensajes Garabatea Como niños en parques Ramp con marcado Ruido sin lenguaje La pasión de crear Nos llega siendo guajes Escritores, rimadores Y breakdances Se hace lo que se puede Crecimos en la calle Cuidado que se pierde Tú no pierdas detalle No te saltes las leyes Si no quieres ser alguien Insista hasta la muerte Vivir de su arte Yo No estás loco No estás loco Yo Que Ya No estás loco Comparte su visión Con el mundo Que trata de engañarte Su obra es oro Le sale por los poros Rezuma creatividad No está hecho para bobos Yo Desde la clandestinidad Jugándosela Asalto y aziza Y a va Mañana lo verás Cimas por alcanzar Túnel y pedestal Puente cemento meta Atrévete a probar Ruinas que son colas Hay locas escaladas Son nervios y afilá Con luz azul te agachas Pasos por detrás Mientras La reventarás Tocha mola mucho más Ya La más grande del lugar Medidas de pollas Ya está Mañana más 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 Gracias.